En la mediata hemos dado conocimiento a la coordinadora de acá de CAP-1, así mismo ya hemos llamado a la ciudad de Lima, me he comunicado vía WhatsApp con la señora ministra, espero que nos pueda contestar en breve, e igualmente a la presencia del Consejo de Ministros para que tomen acciones y pueda este funcionario a partir de la intervención del fiscal de prevención del delito pueda pasar el dosaje etílico y esperamos que esto no pueda seguir así. ¿Han solicitado ya la intervención del Ministerio Público? Como debería corresponder, la hemos solicitado a la coordinadora de acá de la oficina para que ella como responsable de estos funcionarios pueda solicitar. Sin embargo, también nosotros por nuestro lado vamos a ir a la Fiscalía de Prevención del Delito para que se pueda constituir y se pueda tomar las acciones necesarias porque su apariencia de haber livado licor y todavía con efectos de estar mareado es evidente. Eso no se puede ocultar y creemos que no podemos tener evaluadores en el Ministerio de Vivienda que estén evaluando en estado de ebriedad. Nada garantiza que todo esto va a ir conduciendo. Me refiero al ingeniero Wilfredo Molina Kiza. ¿Qué tipo de maltratos usted ha sufrido? Bueno, lo que nos ha sufrido es que, por ejemplo, ha empezado a preguntarle ¿Tú eres ingeniero? ¿Qué experiencia tienes? ¿Cómo es esto? ¿Sabes la norma? O sea, preguntas que no vienen al caso. Un evaluador es aquel que oriente y le dice esto está mal, debería darse por este lado porque la directiva lo dice pero como la forma de maltrato prácticamente prepotentemente y sinceramente esto viene, me parece, ya de muchos años atrás. Ahora he comprobado que los colegas alcaldes, tanto de los distritos y de algunas provincias de la región de Puno siempre han tenido este problema con este ingeniero, me parece y el día de hoy lo que nos sorprende más es que el Estado está con signos de haber livado licor está ahí, emana el licor a varias distancias entonces con eso podemos decir que este señor está todavía en el Estado de Chile. ¿Ya se solicitó la intervención de la Fiscalía? Ya hemos solicitado a la coordinadora para que ella pueda solicitar a la Fiscalía. ¿No vino la Fiscalía? Todavía no. Por eso estamos nosotros aquí igualmente coordinando con el Ministerio de Vivienda de la Ciudad de Lima para que también desde allí puedan solicitar la intervención del Ministerio Público y se pueda hacer todo el debido proceso porque no podemos permitir que un funcionario venga después de haber llevado licor tal vez de madrugada y en este Estado poder evaluar y peor todavía no, maltratando a nuestros profesionales incluso a mí mismo. ¿A qué horas justamente usted se ha personado a esta serie? ¿A qué horas? Primero la cita fue para las 8 y 30. No llegó a las 8 y 30, lo hemos llamado y él ha manifestado de que tenía una carga laboral, tenía que enviar unos informes y va a estar a las 9 y media. Efectivamente yo llegué a las 9 y 40 y ya estuvo y bueno, ya estaba iniciándose toda la evaluación del expediente técnico, pero resulta de que en el proceso notamos ya su agresividad, su forma de expresar y yo me senté a su costado y el aliento del licor que ha ido emanando pues es evidente que el señor ha estado seguramente libando licor hasta altas horas de la madrugada o yo no sé, pero esa forma de cómo él ha estado es clarísimo que está todavía mareado. ¿Él está ahí actualmente? Sí, si se encuentra, le hemos pedido a la coordinadora para que no pueda salir porque entiendo que está en horas de trabajo. Nosotros vamos a agotar para podernos comunicarnos con el órgano de control del Ministerio de Vivienda para que a partir de esta instancia se solicite al Ministerio Público. ¿Se tiene identificado a este profesional? Sí, es el ingeniero Wilfredo Molina Quiza que dicho de paso, creo que fue candidato para la provincia de Lampa. Imagínate qué tipo de autoridad hubiera tenido este señor en la provincia de Lampa con una persona así. Señor alcalde, para hacer el tema del control en la puerta es bastante restringido, pero normal se le ha permitido el ingreso a este profesional. Bueno, yo también eso... O sea, su apariencia es prácticamente como que está todavía mareado, ¿no? Y incluso... ¿Hay la posibilidad de poder ingresar? Esperamos, ¿no? Esperamos, claro, esperamos. Vamos a tratar de ingresar a ver si nos permiten también, ¿no? debido a que es una seria denuncia, ¿no? De que, bueno, obviamente se debería aprobarse. Bueno, ahí está. Ahí está el minuto, ¿no? El personal, el evaluador, el ministro de vivienda, estaría pues en estado de legibilidad, ¿no? No es la denuncia que podemos... Tenemos que agotar el que se haga su dosaje etílico de la persona, Entonces, eso es lo que se va a proceder. Pero esta situación sería inmediato, ¿no? Sabiendo que va transcurriendo las horas... Sí, inmediatamente se está haciendo las coordinaciones. No tengo yo tampoco un procedimiento exacto en estos instantes. El profesional se encuentra todavía que en la institución. Definitivamente tiene que estar, pues, para llevarlo. Justamente, el señor alcalde seguramente me va a acompañar en estos instantes. Bueno, eso puedo decir. Muchas gracias, señor presidente. Pero podemos ir a... ¿Conversar con él? ¿Conversar con el profesional, no? Para conocer... ¿Por qué es 13 el ingreso? Claro, somos presas, somos presas. Todos, somos presas. Puedo dejar nuestra identificación. Todos, todas las personas que participan. Pero qué raro que... Pero qué raro que...